Hola y bienvenidos a otro vídeo de Matefácil. En este vídeo vamos a demostrar el binomio de Newton por inducción. El binomio de Newton lo que nos dice es que si A y B son números reales, entonces el desarrollo de A más B elevado a la N, donde N es cualquier número natural, se puede hacer de esta manera. Donde estos coeficientes de aquí son los coeficientes binomiales, que también se les llama combinaciones y que se definen en términos de factoriales, como ya hemos visto en vídeos anteriores. Si no han visto los vídeos anteriores de esta lista de demostraciones por inducción, les voy a dejar el enlace en la descripción de este vídeo y así pueden repasar esos vídeos anteriores y podrán entender mucho mejor este vídeo. Esta misma igualdad de aquí se puede representar mediante la notación sigma o de sumatoria, que es esta de acá. La suma desde R igual a 0 hasta N de los coeficientes NRA a la N menos R, B a la R. Si desarrollamos esta expresión desde R igual a 0, iremos obteniendo estos términos de aquí. Entonces es una forma de abreviar. De hecho, esta demostración que voy a hacer en este vídeo se puede hacer de una manera mucho más precisa utilizando la notación sigma. Pero en este vídeo lo voy a hacer sin utilizar la notación de sumatoria, para aquellos que todavía no dominen muy bien esto de aquí. Y luego haré otro vídeo en el cual haré la misma demostración, pero utilizando solamente la notación de sumatoria, para que quede más precisa la demostración. Entonces, en este vídeo lo voy a hacer con esta expresión sin sumatoria. Y recordemos que lo primero que hay que hacer siempre es empezar con la base de inducción. Demostrar que la proposición se cumple para el primer número natural, o sea, para N igual a 1. Entonces vamos a desarrollar el lado izquierdo y el derecho y vamos a ver si llegamos a la misma expresión. En el lado izquierdo tenemos A más B elevado al exponente 1 y elevar al exponente 1 nos da exactamente el mismo resultado, o sea, que nos queda aquí igual a A más B. Y del lado derecho, como N vale 1, vean que aquí en la suma tenemos que empezar desde aquí, desde el coeficiente N0, que sería el 1, 0. Y la suma se va a seguir hasta terminar en el coeficiente N, que sería el 1, 1. O sea, que solamente nos va a quedar el primer término y el último, el 1, 0 A elevado a 1 más el 1, 1 B elevado a 1. Y aquí recordemos también lo que hemos mencionado en vídeos anteriores, de que los coeficientes binomiales, los que tienen un 0 abajo, siempre valen 1. Y los que tienen el mismo número arriba que abajo, también valen 1. Así que este coeficiente es 1, este coeficiente es 1, A a la 1 es A y B a la 1 es B. O sea, que esto de aquí es lo mismo que A más B. Vemos que entonces del lado izquierdo y del lado derecho obtenemos A más B, con lo cual la base de inducción queda ya demostrada. Ahora escribimos nuestra hipótesis de inducción, que es asumir que la proposición es cierta para algún número natural, que representamos como K. Eso quiere decir que esta igualdad se cumple para ese número natural K. Y luego queremos demostrar, a partir de esta suposición, queremos demostrar que se va a cumplir para el siguiente número natural, o sea, para el K más 1. Entonces queremos demostrar que A más B elevado a K más 1 es igual a toda esta expresión, pero para N igual a K más 1. Entonces es K más 1, 0 A elevado a K más 1, K más 1, 1 A elevado a K más 1 menos 1, que es K por B. Y así continuamos desarrollando, sustituyendo aquí N igual a K más 1. Entonces esta es la expresión que nosotros queremos demostrar, suponiendo que esta de aquí arriba es cierta. Entonces empezamos a hacer la demostración y vamos a partir de este binomio, A más B elevado a K más 1. Lo que debemos intentar es utilizar en alguna parte nuestra hipótesis de inducción. La hipótesis de inducción es para A más B elevado a K. Entonces lo que vamos a hacer aquí es separar este producto, como este producto de aquí, A más B elevado a K por A más B. Vean que es exactamente lo mismo. Pero ahora aquí podemos utilizar nuestra hipótesis de inducción, porque hemos supuesto como cierto que A más B elevado a K es igual a toda esta suma de aquí. Así que sustituimos aquí, en lugar de este A más B a la K, ponemos aquí entre paréntesis o entre corchetes toda esta suma de aquí. Aquí está. Y se tiene que multiplicar todavía por el A más B que estaba aquí. Ahora vamos a realizar las multiplicaciones. Primero vamos a multiplicar por A, que es el primer número. Al multiplicar por A, simplemente lo que ocurre es que el exponente de A va a aumentar en 1. Entonces aquí nos va a quedar A elevado a K más 1. Aquí nos va a quedar A elevado a K menos 1 más 1, que es simplemente K. Luego aquí queda A elevado a K menos 2 más 1, que es K menos 1. Y así continuamos hasta llegar a este último término, que simplemente quedará multiplicado por A. Entonces es A por B elevado a K. Eso es lo que se obtiene de multiplicar por A. Ahora sumamos y continuamos multiplicando ahora por B. Entonces ahora aquí se multiplica por B, entonces queda A elevado a K por B. Luego aquí, a todas estas B que aparecen aquí, se le suma 1 al exponente. Entonces aquí queda, en lugar de B va a quedar B al cuadrado, aquí en lugar de B al cuadrado queda B al cubo, y así continuamos hasta llegar a este último término, donde nos va a quedar B elevado a K más 1. También observen que aquí yo desarrollé un término anterior de manera conveniente para poder agrupar con este término que teníamos acá arriba. Observen que aquí, si yo hubiera escrito un término anterior, el término sería el coeficiente binomial que arriba tiene K y abajo tiene K menos 1, y el término sería A por B a la K menos 1. Al multiplicar por la otra B, pues ya va a quedar A por B a la K. Bueno, entonces ahora observen que precisamente lo que ocurre es que hay varios términos semejantes por parejas. Está este término A, K, B con este de aquí. Luego está este término A, K menos 1, B cuadrada con este de acá. Entonces se pueden agrupar por parejas hasta llegar a este último de aquí, que se puede agrupar con este de acá. Los únicos que sobran son este primer término de acá y el último término de acá. Esos son los que sobran. Entonces, eso nos vamos a pasar exactamente igual, pero también observen que el coeficiente binomial aquí es K0. Ya sabemos que vale 1 porque tiene un 0 abajo y este de aquí que tiene el mismo número arriba que abajo también vale 1. Entonces nos va a quedar aquí simplemente A, K más 1 y acá simplemente B elevado a K más 1 y todos los términos del medio se agrupan por parejas. Entonces, este término de aquí, este término A elevado a K por B, A elevado a K por B, se agrupa aquí. Y el coeficiente es K1, K0. Aquí están sumándose. Se está factorizando simplemente. Y luego el siguiente término es este de acá. También se factoriza y entonces queda K2, K1. Aquí está. Y así continuamos agrupando por parejas hasta llegar a este último de aquí, que es A, B a la K. Se agrupa aquí este coeficiente con este de aquí. Aquí están. Y finalmente este que ya habíamos dicho que simplemente lo pasábamos. Entonces observen cómo, qué forma tienen todos estos coeficientes de aquí que se agruparon. Observen que siempre arriba tienen el mismo número que es K y abajo tienen, bueno, pues el 1 y 0, 2 y 1, K y K menos 1. O sea, está un número y el anterior. Entonces podemos utilizar la fórmula de Pascal, que nos dice que si arriba tenemos el mismo número y abajo tenemos un número y el anterior, o sea, R más 1 y R, que difieren en una unidad, se puede juntar esta suma en un solo coeficiente binomial, que arriba va a tener el N más 1 y abajo va a tener el mayor de estos dos números, que es el R más 1. O sea, que en este caso arriba tendría K más 1 y abajo tendría el 1, que es el mayor de estos dos. Luego este de aquí tendría arriba K más 1 y abajo tendría el 2. Y así continuamos hasta llegar a este de aquí, que arriba va a tener K más 1 y abajo va a tener el mayor de estos dos, que es K. Los de las orillas simplemente los estamos pasando igual. Entonces observen que aquí ya casi hemos llegado a lo que queremos demostrar. Vean que esta expresión es muy parecida a esta expresión de aquí arriba. La única diferencia es que el A elevado a K más 1 no tiene este coeficiente y el B elevado a K más 1 no tiene este de aquí. Sin embargo, observen que este coeficiente binomial, como tiene un 0 abajo, vale 1. Y que este que tiene arriba el mismo número que abajo también vale 1. O sea que ya están aquí, solamente que no los hemos escrito. Los podemos escribir sin ningún problema, porque ya sabemos que valen 1, no estamos alterando nada. Y así entonces ya llegamos ahora sí a lo que queríamos demostrar. Con lo cual queda demostrado el binomio de Newton. Sin embargo, aquí en la demostración que hicimos, nosotros hicimos por ahí un producto y asumimos que todos se pueden ir agrupando por parejas. Se sigue por cierta lógica que así es, pero sí se está perdiendo un poco de rigurosidad al hacer eso, porque pues no podemos desarrollar en realidad todo el producto completamente. Por eso, siendo estrictos, tendríamos que utilizar el símbolo de sumatoria, el símbolo sigma, para poder demostrar todo esto de una manera que quede pues mucho más formal. Así que en el siguiente video les voy a mostrar cómo hacer esta misma demostración, pero utilizando la anotación de sigma. Así que los invito a que miren el siguiente video. Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan con su membresía en YouTube y en Patreon. De verdad, infinitas gracias por todo su apoyo.